Música Estamos haciendo invitaciones de niños de entre 9 y 10 años en adelante para que pertenezcan a nuestras filas de banda de guerra y pues en general a la institución y pues los que quieran integrarse de 9 años en adelante Muchos niños llegan pues no saben, no saben lo que es una caja, no saben lo que es una corneta no saben lo que es el instrumento, entonces desde ahí se les está empezando a enseñar y en su mayoría llegan y ya saben, entonces eso pues ya nos facilita un poco pero pues el que llegue y no sepa pues no hay problema, pues ahí se les proporciona el material y se les enseña, tenemos instructores a cargo y entonces ahí se les va enseñando De hecho, nosotros cada año como institución trabajamos todo el año para podernos ir a finales de junio, de julio, perdón, diferentes estados de la república a hacer concursos a nivel nacional con otras bandas de guerra de la misma institución pero pues de otros estados y pues para eso trabajamos todo el año Pues hacerles la invitación y que los esperamos en el Metatron, cuando gusten, ahí los estamos esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!